¡Suscríbete al canal! 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 intensa y está rápida también y nada tal tal vez luego de un tiempo impresionó maldito bueno tal vez después se haga una invasión de duendes pero bueno ese no va a cero no este día cierto mis alas y es muy útil y nada nos vemos después y por fin un evento ahora mismo está sucediendo el evento de los piratas los piratas son difíciles y para poderlo sí dónde queda el este no sé y ahí están estoy pasando en tu mesa han llegado los piratas esta vez un frase me hace no estenderte no yo creo que es joven yo creo que es prita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es decir, que no se nos pasara de dentro Y aquí vamos a escucharlo Sí Tengo mucha música, bro Por fin tengo el Mejor amiguito del juego Casi Casi tengo que hacer una habitación de manera rápida Para que así entrecabece el pirata y bueno Pueda Comprarle las cosas Oh mira, aquí tengo un montón de madera hecho Que abrándome la cabeza Aquí tengo las armas de noche Que somos El y Chur Bueno Después del evento pirata regresan todos Que han muerto Durante este En mi caso fue el pobre trufa El pobre trufa murió No Mira, pero es que salga de su casa No 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 y bueno fin recopilación final ha llegado el pirata ya me hice la armadura sagrada bueno mate al devastador una vez más porque quería que llegara el cañón esto es muy útil para el tema de jefes que bueno no se mueven tanto como el devastador y bueno es muy fuerte 300 de daño por bala eso sí es carísimo el cañón la bala no tanto pero bueno recopilación final tengo la armadura final la armadura sagrada bueno se ve muy bien ahora que lo miro madre mía que salió muy bien y conseguí una muy buena espada tengo el amiguito y ya estoy listo para buenos y claro si me quiero ser gran casta estoy listo última cosa me compré la caja fuerte porque bueno muchos se dirán acabas de gastar 20 de oro en vano pero que quieren tengo una mochila es como un cofre móvil dime tú vas por ahí feliz vas por ahí felizmente tú va avanzar si te vas a ir caminando y te quedas en espacio la colocas de las cosas no sé luego lo tomas te ingresas a tu base para guardarlo bueno creo que se ve por los efectos que mataron jefe bueno llegas a tu zona de cofres coloca la caja saca las cosas y nada la depositas en su lugar por eso me la compré es muy útil para explorar y bueno esa fue la recuperación final espero que les haya gustado este episodio este es un transportador pero no sé suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de terraria y